...del norte justamente, y el tema central es nuevos mercados, oportunidades de la economía global. Ahora, me has mencionado, digamos, estas regiones y estas zonas, ahí involucras una gran cantidad de industrias, ¿no? Pesquera, lácteos, minera, agricultura, agroexportación. Tienes un mix, digamos, muy potente. Hotelería, entra todo. Efectivamente, la propuesta de valor de la región norte es sólida, es muy atractiva, porque la oferta de sus productos y la cartera de inversiones es bastante diversificada. No estamos solamente concentrados en minería o agroindustria, sino efectivamente tenemos una industria competitiva en lo que respecta a la minería, pero también la agroindustria, construcción, servicios, avícola, somos los... Ganadera. 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 Somos los segundos productores de oro, somos los primeros productores de alcachofa, de espárrago, pimiento piquillo, los segundos productores de palta, los terceros de uva. Mucho de eso gracias a Damper, ¿no? Bueno, Damper contribuye, pone su parte. Nosotros, Bruno, creemos que en el entorno económico en el que estamos inmersos, con una tasa de cambio tan alta y un nivel de incertidumbre también alto, es muy importante que los empresarios de la región norte y los empresarios en general que asistan a este encuentro puedan lograr elementos de información relacionados a las oportunidades y a los riesgos que nos presenta el escenario actual. Entonces, para ello, nosotros hemos invitado a profesionales de prestigio reconocido a nivel nacional y también a nivel internacional, a empresarios cuya trayectoria está aprobada de éxito, de resultados muy importantes para sus respectivas regiones, para que los empresarios puedan tomar información importante y de esa manera poder alinear sus estrategias a este escenario que se caracteriza por una tasa de cambio tan alta. ¿Cuáles son, digamos, las principales preocupaciones del empresario del norte, Rosario? Ustedes deben tener un termómetro y unos radares súper afinados para identificar la problemática de la región norte en general. ¿Cuál crees tú que es la lista de principales problemas a los que temen, los riesgos a los que están expuestos? Tenemos problemas como también oportunidades y, por ende, la idea de este encuentro es justamente poder plantearnos y revisar los desafíos que tenemos a futuro. En lo que respecta a la región norte, estamos teniendo un crecimiento sostenido en la última década que está por encima del crecimiento económico nacional, del promedio nacional y eso es importante. Se debe básicamente a la competitividad del empresariado, tanto de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Definitivamente nos hemos posicionado en la región norte como líderes a nivel nacional y también a nivel internacional en determinados sectores productivos. Bueno, gracias también a la inversión privada. Por supuesto. Yo considero que la competitividad que hemos logrado, Bruno, es por el esfuerzo de los empresarios que trabajan con altos estándares de calidad y, obviamente, hacen esfuerzos importantes para lograr niveles de productividad que permite que sean justamente competitivos. Sin embargo, la problemática está referida al tema de la infraestructura, por ejemplo. La inversión pública no va al ritmo de la inversión privada. Ese es uno de los temas centrales de este encuentro. Bueno, pero eso es transversal al territorio, ¿no? Nacional. Claro, claro, pero nos impacta. Nos impacta sobre todo porque, claro, tú dirás, efectivamente, nos afecta a todos, pero, mira, en Lima las empresas que están en esta región pueden embarcar, pueden exportar a través del puerto de Callao. No, nosotros todos tenemos que, a nivel de contenedores, que son los productos no tradicionales, tenemos que ir ya sea hacia el Callao o a Paita. Y luego, tú sabes, somos un país de un solo puerto. Entonces, es importante poder tratar en este encuentro, abordar este tema de infraestructura y la importancia que tiene la infraestructura en la competitividad de los empresarios. ¿Se esperaría que al encuentro vayan solo empresarios del norte o están los empresarios de Lima también invitados? Si bien es cierto, vamos a tratar temas específicos para la región norte, por supuesto que este encuentro provee de elementos de información estratégicos para todos los empresarios del Perú. De manera que, a través de tu programa, Bruno, que siempre es muy bienvenido, en las personas que queremos seguir progresando, yo quiero invitar a todos los empresarios de Perú. Es una excelente oportunidad para visitar la región norte y poder lograr asistir a conferencias de primer nivel. ¿Qué fechas son? El encuentro se realiza la siguiente semana. Empieza el jueves 11 de octubre y termina el sábado a mediodía el 13 de octubre. Vamos a tener la participación de CONFIEP. CONFIEP es nuestro aliado estratégico en la organización de este evento. Va a estar Humberto Especiani. También el presidente de la Cámara de Lima, el señor Samuel Gleiser. Y vamos a tener, en la primera conferencia magistral, va a estar a cargo del representante del Banco Interamericano de Desarrollo para el Perú, el señor Fidel Jaramillo. Él va a dar, va a poner en perspectiva las diferentes variables que tienen incidencia en el desarrollo de nuestros mercados. Muy interesante. Luego, en el bloque del mercado interno, vamos a tener la participación de Luis Carranza y también de Gonzalo Prealé, el expresidente de la Asociación de Infraestructura, justamente un tema muy relacionado a la competitividad. También vamos a tener la participación de empresarios importantes, como por ejemplo, me refiero a empresarios que tienen un liderazgo importante probado a nivel nacional, como Julio Iqueda, presidente del grupo San Fernando, Ricardo Huancaruna, del grupo Alto Mayo, Perusa, Mario Mustafá, director de la cadena de Costa del Sol. Y lo importante es que vamos a tener la participación, como te dije, en un inicio del presidente de la región de Piura, el señor Atkins, presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque y de Cajamarca. Por otro lado, nos ha confirmado también su presencia el ministro José Luis Silva, para poder tratar justamente las oportunidades en el mercado internacional. Muy bien, un evento completo, Rosario. Los felicito por la organización, por el contenido y por la preocupación. Además, enhorabuena que los mismos empresarios pongan en la palestra los principales retos que tienen que enfrentar y que sean parte, digamos, de su dinámica cotidiana, atenderlos, discutirlos, ver posibles soluciones y no esperar solamente a que lleguen desde, digamos, como típicamente ha sido desde Lima, ¿no? Y ver qué es lo que pasa. O sea que saludamos aquí esa actitud emprendedora, finalmente, del empresariado del norte. Y te felicito por lo que estás haciendo y te agradezco muchísimo por haber venido al programa a comentarlo. Muchas gracias, Bruno. Yo quiero agradecer a las empresas que están permitiendo con su auspicio que este encuentro empresarial se lleva a cabo. Es IBM y Seguro RIMAC, nuestros principales patrocinadores. Y nuevamente todos están invitados a este encuentro empresarial que va a redundar en beneficio de todos los empresarios. Muchas gracias, Bruno. Gracias a ti, Rosario, por venir. Hasta luego. Rosario Bazán es presidenta de la Cámara de Comercio de la Libertad y estuvo con nosotros anunciándonos el vigésimo tercer encuentro empresarial del norte. Regresamos, señores, tras la pausa. La Cámara de Comercio de la Palma de Comercio de la Iglesia. Regresamos, señores, señores, señores.